Vamos a ampliar informaciones con la periodista y corresponsal de DPA, Carmen Peña. Carmen, te saludamos. Los familiares de las víctimas no están conformes con las conclusiones a las que ha arribado la Fiscalía. Esto además en un país donde la justicia ha fallado en muchas ocasiones cuando se trata de investigar desapariciones. ¿Qué es lo que están reclamando los familiares y cómo valoramos esta investigación? Bueno, en Jalisco los familiares de las víctimas y sus compañeros están reclamando a la Fiscalía que no cierra la investigación y también que presenten pruebas más contundentes que demuestren que los jóvenes fueron asesinados. Hasta el momento la Fiscalía ha basado sus conclusiones en unos 100 indicios genéticos, en los barriles con ácido sulfúrico que encontraron, en unas 400 entrevistas a testigos protegidos y también en los testimonios de los dos detenidos. Pero para los familiares de las víctimas esto no es suficiente. Por eso han convocado a una marcha para mañana donde además de exigir justicia y que el crimen no quede en la impunidad, van a pedir que el caso no se cierre. Carmen, hay algunos detenidos, recién lo estábamos comentando, pero sobre todo hay un cártel identificado como responsable de estos asesinatos. ¿Podemos esperar más arrestos? Sí, hasta el momento la Fiscalía ha dicho que hay dos detenidos, pero que espera detener al menos a unas seis personas más involucradas directamente con el crimen. Los dos detenidos son miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Incluso uno de los detenidos es supuestamente el responsable de haber disuelto en ácido los cadáveres de los tres jóvenes. El cártel de Jalisco Nueva Generación nació en Jalisco y actualmente opera en varias partes del país. Es considerado actualmente como el más peligroso en México y además tiene pugnas con diversos grupos del narcotráfico, especialmente con el cártel de Sinaloa, con el que se disputa el poder por las plazas para traficar droga. Carmen Peña, muchísimas gracias.